El Barito Tapia, el papá de los meídos de la América en Turbaco. Esa es la historia de un mal padre que va como una niñita. ¡Esta es tira, Jona! Camino a la delincuencia, Kevin Nengue, Moro y el Epe. Kevin Nengue, Moro y el Epe, Camino a la delincuencia. ¡Ah! ¡Madre Ferio! ¡Pica Estéreo! ¡Pica Estéreo! ¡Méjor música! ¡Mejor oído! ¡Mejor y chiquiquiquiqui! ¡Tú no vienes con comparación! Dando gritos de de cuarentena con su inocencia. Papito, déme clemencia, vente conmigo a vivir. Para no tener que ir camino para la yucar. ¡Oh! ¡Clemencia, mono! ¡Camino para clemencia! ¡Ah, sí! ¡Claro! ¡Oh, oh, oh! ¡Yeah! ¡Oh, oh! ¡No, muñeco! ¡Ven chale! ¡Oh! ¡Váguese lo para el 6-19! ¡Oh! ¡Está gozando como olímpica, pura olímpica! ¡Oh! ¡Y sé! El padre no regresó a aquella humilde casita. La que fue una riquita señorita llegó, pero como nunca dio. Tu seo de inteligencia, yo le digo a su presencia. ¡Rincon la rebeldía, eso no la llevaría! ¡Camino para Bayucar! ¡Camino para clemencia! El mono figura, Kevin Men y Papa Empe. El mono figura, Kevin Men y Papa Empe. ¡Los que te prenden! ¡Barbecho, guanta, antigo! ¡Ale duro! ¡Gente! ¡Dice! ¡Rincon la rebeldía! Llamando con una niñita, ella se quedó solita acompañando a la madre, dando gritos desde cuarenta y a con su inocencia. Papito, vente conmigo a vivir, para no tener que ir camino para Bayuca. Camino para Clemencia. Ahora sí, un saludo para la gente de Nueva York, mi compadre Richard Martínez y Ender Sierra, la gente de Nueva York. Goza a goza los biwi. El señor Caradome, que yo lo tengo en la gloria, ome, señor. Juan Carlos Almeida. El padre de todos los padres, el padre de Juan Carlos Almeida, que yo me hice casita. Azul, la calidad. El padre de la señorita llegó, pero como nunca yo, no se va de inteligencia. Yo le digo a su presencia, rincón, la rebeldía, que eso no la llevaría. Camino para Bayuca, camino para Clemencia. La madre de la señorita, el padre de la señorita. El padre de la señora, el padre de la señorita, la mujer de la señorita. Julio Establuo Robert Sport Parecanto Muri Moldy Chile El forro figura El guayor de Aprendiz El guayor de Aprendiz Se lo debe tener en él Aquí está dormido Oye, Brilly Morales Manda cake y ¡Solito! ¡Depasilo! ¡Ay, qué sabroso! ¡Ay, qué rico! ¡Solito! ¡Depasilo! ¡No lo deben de negar! ¡Solito también para la vieja Sebi! ¡La mamá de Marilén, la vieja Sebi! ¡Paremonos! ¡Y eso va! ¡Y eso va! ¡Y eso va! ¡Y eso va! ¡Ay, qué sabroso! ¡Ay, qué rico! ¡Se sintió cuando lo hicieron! ¡No lo tienes al olvido! ¡Ay, qué sabroso! ¡Ay, qué rico! ¡Se sintió cuando lo hicimos! ¡No lo tienes al olvido! ¡Ay, bonitos! Si un hijo a Dios le has pedido, que te lo has sabido dar, no lo debes de negar, no lo tires al olvido. Que lo hagas sabroso, que lo hagas rico, pero no te olvides de él, no lo tires al olvido. Porque hay papá que se ponen a tener un poco de hijo y lo pidas. Si un hijo a Dios le has pedido, que te lo has sabido dar, no lo debes de negar, no seas un bardido.